Avanza de manera positiva el proyecto diagnóstico de mejoramiento de vivienda afro-rural del Valle del Cauca que beneficiará a 300 familias vulnerables de las comunidades negra, afro-colombiana, raizal y palenquera NAR. La iniciativa es liderada desde la Secretaría de Asuntos Cécnicos en articulación con la Fundación Universidad del Valle encargada de adelantar el estudio técnico de los mejoramientos. Este proyecto trata de un mejoramiento para cada unidad de vivienda de las personas que han salido beneficiadas o que dentro de todo este análisis y el diagnóstico han podido reunir sus requisitos. Requisitos como certificado de traición, documentos del CISBEN, fotocopia de la cédula, recibo de servicios públicos que pueda constatar el estrato socioeconómico de la persona y el entorno dentro de la población étnica que corresponde al determinado municipio. El funcionario detalló que la iniciativa que viene desde el gobierno anterior va dirigida a las comunidades asentadas en los corregimientos y zonas rurales. Es un proyecto que se ha venido trabajando desde el gobierno de la autora Dilian Francisca Toro. Hoy en el gobierno de la autora Clara Luz Roldán se ratifica y se hace el proceso de homologación para trabajarlo en el Plan de Desarrollo Valle Invencible y lo estamos trabajando. Estamos recibiendo en este momento toda la parte técnica, el estudio, donde va orientado con cada municipio la información que se requiere para que así mismo pueda llegar esta intervención como una acción afirmativa a las comunidades NAR de nuestro departamento del Valle del Cauca. Gracias a este proyecto, 330 familias de las comunidades afro de 11 municipios tendrán acceso al mejoramiento de sus viviendas. Beneficiados en este proceso tendrán la acción entre el baño, el piso o la cocina. Uno de los tres serán los que, de acuerdo a la interlocución, la articulación y la concertación con la familia, se tendrá que definir, de acuerdo a su situación, qué es la prioridad que ellos tienen. Donde tenemos municipios como Florida, Buenaventura, Buga, Yumbo, que están dentro de todo este marco y que esperamos que sean beneficiados. Recuerde que son 11 municipios que a través de este proyecto se piensan beneficiar a través de nuestra gobernadora del Valle del Cauca y la Secretaría de Asuntos Cécnicos. Se espera la revisión del estudio para posteriormente presentar los documentos ante una entidad regional o nacional que permita la consecución de los recursos para llevar a cabo las mejoras en las viviendas seleccionadas. A través de un listado que inicialmente nos entregaron por parte de la Secretaría de Asuntos Cécnicos, donde habían unas familias que ya tenían solicitud para la realización de estos mejoramientos, se realizó el diagnóstico, la evaluación, su situación, la situación de legalidad de las propiedades de las viviendas en las cuales se iba a llevar a cabo el proyecto y la necesidad particular que tenía cada uno. Los hogares beneficiados están ubicados en Buenaventura, Buga, Candelaria, Florida, Ginebra, Guacarí, Palmira, Pradera, Tuluá, Yumbo y Zarzal.